¡Suscríbete! De los cielos desciende De su amor y bondad Bondad que desciende Del Padre Celestial Tu amor es perfecto Tu amor es tan real El real que lo siento En mi diario andar Tu amor es perfecto Tu amor es tan real Tan real que lo siento En mi diario andar Tu jefa es la tierra Perfecta creación Creación tan perfecta Somos tú y yo De los cielos desciende De su amor y bondad Bondad que desciende Del Padre Celestial Tu amor es perfecto Tu amor es tan real Tan real que lo siento En mi diario andar Tu amor es perfecto Tu amor es tan real Tan real que lo siento En mi diario andar Tu amor es tan real Tu amor es tan real Tan real que lo siento En mi diario andar Tu amor es perfecto Tu amor es tan real Tu amor es tan real Tan real que lo siento En mi diario andar En mi diario andar Tu amor es tan real Tan real que lo siento Gracias por ver el video.